Hola y bienvenidos a un nuevo video de OpenTooth en el que vamos a estar viendo como funciona la Skeleton Tool y como utilizarla Así que para eso he creado a este personaje y lo he dividido en partes, como podéis ver aquí tenemos un montonazo de partes divididas Y también he hecho que los brazos y las piernas pues se puedan separar con los codos y pues eso, joder Nos venimos aquí a Rotation y por ejemplo en el antebrazo izquierdo, como podéis ver esto se puede mover Si queréis saber como hacer esto os dejo aquí en una tarjetita el tutorial de como se hace eso Bien, pero aquí no venimos a ver como se mueve esto, vamos a ver como se utiliza la Skeleton Tool Para eso presionamos donde pone Skeleton Tool y como podemos ver aquí nos aparecerá esta cosa y ya de aquí pues como que no tenemos ni idea de que más hacer Pues lo que hay que hacer es venir a Windows Schematic, yo le he añadido una nueva ventana y aquí tenemos todas las partes Lo que hay que hacer es unir cada parte al torso y luego cada parte como a la parte que la va a mover anteriormente Por ejemplo el antebrazo, sería el brazo y la mano, el antebrazo algo así, bueno pues mientras lo ordeno lo voy a poner a cámara rápida Y cuando ya lo tengamos todo ordenado le vamos a dar a esta cosa de aquí abajo para que se nos ordene todo Y nos fijamos en que todo está bien, por ejemplo el ojo pues no lo he unido a la cara y así nos podemos dar cuenta Bien, ya está todo creo, la cabeza esta no la pongo porque la cabeza es la parte conjunta de la cara y los ojos y todo Y ya la he dividido, entonces pues nos volvemos aquí y como podemos ver ya nos aparece una cosa más compleja aquí en la Skeleton Tool Y entonces cambiamos de Build Skeleton a Animate por ejemplo y pinchamos en un lado y lo movemos Y como podemos ver la animación es muchísimo más fácil porque nos permite seleccionar las partes a la vez Bien, otras cosas que tiene la Skeleton Tool es que por ejemplo en el ojo yo he hecho varios Bueno por ejemplo en la pupila, se puede mover la pupila de un lado para el otro Igual debería haber hecho las pupilas a la vez porque si no hay que estar moviéndolas cada una individualmente Pero bueno, eso ya es otra cosa Bien, entonces en el ojo yo he hecho varios frames o por así decirlo Y entonces si presionamos encima del ojo y arrastramos aquí podemos movernos entre los diferentes frames del ojo Esto está muy bien para, por ejemplo, si tenemos una cara y la queremos girar y tenemos hecho esto varias veces Pues lo podemos utilizar esto fácilmente y en la boca pues igual hacemos así Y pues podemos cambiar entre los diferentes frames y girar la cara Y todo eso vamos a mirar el otro modo que tiene la Skeleton Tool que es el Inverse Kinematics ¿Y esto para qué sirve? Pues básicamente es un modo de animación mucho más fácil porque presionas y como vemos ya se te mueve todo el brazo Y sin embargo del otro modo solamente se nos movía esta parte Que bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas Y podemos presionar en una parte y pues ayuda bastante aunque hay que hacerse al modo Y bueno, básicamente es eso Uy, perdón Hay que tener cuidado con las cosas de la cara y todo eso Bueno, en unos días subiré un tutorial de cómo utilizar la Skeleton Tool animando a este personaje haciendo una acción básica Así que si queréis ver el vídeo pues os suscribís y le dais a la campanita para poder verlo Bueno, pues este ha sido el tutorial Si os ha gustado no os olvidéis de darle a like Suscribiros Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle a like Suscribiros Si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios Y hasta el próximo vídeo